Hay que seguir avanzando con las buenas tardes de Cantaderas, Rambalcón. Como siempre, oye Pastor Castro, eso es mi compadre Pastor Castro. Próximo domingo, próximo domingo estaremos aquí en la fiesta de Pastor Castro. Habrá Cantaderas José Frías, también estará la canal de Oscar Ramos, discoteca típica en la noche. Ya lo saben, oye Jantasé, Jantasé los invita. Para el día 6, 6 de octubre nos vamos a dar todo el guantávano. Habrá Cantaderas, estará Rolando Azuñiga, Alfonso Ramos. También estará la calidad de Estos Ajo, Marejo Aparicio y Rolando Azuñiga. En la noche el Festival Bailable con el primer de comendadores. Don Daniel Dolindo Caza ya lo sabe, para el 6 de octubre en la fiesta de J.C. Estamos listos, muchachos. Profesor Marejo Agustín, ¿cuál es el torrente que nos vamos? ¿A cuál llamamos? ¿Chepe? ¿Cómo andamos, Chepe? Ya está en vivo también, Chepe Domínguez. Coronel Henry González. Yo no sé si usted quiere venir por acá. Ah, bien. Ok, no sé. Profesor Coronel Henry González, ¿cómo no? Dígame entonces, profesor Marejo. Nos vamos. Ando en Párez, igualmente José Quiloso. Nos vamos en el torrente de gallina, chistrés, chistrés, chistrés. Hombre, coronel, andáis bien combinados desde la cordona y las zapatillas hasta el sueste. Y en el torrente de gallina, chistrés, en el revolcón, el 24 de diciembre, le corresponde la salida. Nos llevamos al escenario al rompefuegos, guerreras y melejitos, melejos, aparicio. Nos canta de esta manera, compa. 24-7, traducción de 40. ¿Qué dice José Moreno? Gente de Sabara Grande, quede mi compadre, Salomón Chávez. Hacemos la salvedad, disculpa Marejo, que ya estamos en vivo a través de la FM, lo nuestro. 102.5, la ciudad capital, y todo en Panamá. Hombre, gracias. Vámonos. Lo nuestro. Y la gente de la arenita de Pese, ¿cómo no? La gente de la colorada de Santiago, de Veragua, saludos, ¿cómo no? La gente de la colorada de Santiago, de Veragua, saludos, 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 saludos. Mañana me compro un carro para pasear las mujeres. Mañana me compro un carro para pasear las mujeres. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Al tiempo, viejo! Bueno, vamos a complacer a mi compadre Pastor Castro y la comitiva, compadre Johnny González. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! No quisiera trabajar, Gilberto. No quisiera trabajar, pero lo tengo que hacer. Lo hago para proteger los pilares de un hogar. Sin la ganancia a lograr El alto costo ha subido Los productos que vendió No han dado ni pa' los gastos Si en el mercado de abasto Le ponen precio a lo mío No han dado ni pa' los gastos Raquelita Una bonita mañana Me voy con ella Yo quiero que me quieran ahora mismo Después de miedo Panamá está progresando Según la Contraloría Dicen que la economía Más y más sigue aumentando Y sale un ministro hablando Del fama su crecimiento Que es más de un 9% Y que hay mucha riqueza Pero el pobre en su pobreza No tiene ni su sustento Así se canta Compadre Stinza Maniego Jamás Oiga Oiga la guitarra Oiga la Oiga la guitarra buena Jamás Saludamos a la gente Del acogedor Acá en la 24 de diciembre Que nos acaban Mandaron un brindis Saludos para todos ustedes allá El Capitán Freddy Saludos El Capitán Freddy El Capitán Freddy El Capitán Freddy El Capitán Freddy Todo el arroz cosechado Yo creo que perdí el dinero Porque aún el molinero Todavía no me ha pagado Varios meses han pasado Y el cheque no me ha venido Engañándome Me han tenido Solo por ser campesino Si también en el molino Le ponen precio a lo mío ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer Quiroz! ¡Eden Pérez! ¡A mí, él un saludo! ¡Jones Estrejo! ¡Nairobi! ¡Vallá en Chorrera! ¡Saludos! ¡Cómo no! ¡Grandes amigos míos! ¡Vamos! 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 ¡A yo, ah, ah, ah! ¡A hua, a hua, a hua! ¡A hua, a hua, a hua! ¡Y mi vida se fue con ella! Si supieras, montonita, lo tanto que yo te quiero Si supieras, montonita, lo tanto que yo te amo ¿De qué sirve que el canal genere tanto dinero? Si el humilde jornalero está viviendo muy mal El pobre no tiene un real para comprar su comida Está muy mal dividida la riqueza del Estado Y para colmo aumentado mucho el costo de la vida Así se canta ¡Au! ¡Au! ¡Vamos! ¡Oiga! ¡Huy Chucutarra! ¡La gente de mi tierra, saludos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! Pa' vender ron y cerveza Una tienda estoy armando Pa' vender ron y cerveza Una tienda estoy armando Y cuando estoy engomado Beberme una de vez en cuando La carne está por las nubes La carne está por las nubes Que no se puede comer Porque el paisano al vender Un cuara diario le sube El mes pasado que estuve en el camión de mi tío Las reces que había vendido Más allá es lo que se gasta Si también en la subasta Le ponen precio a lo mío ¡Ay, amé, amé! ¡Qué bien, guitarra! ¡Qué bien! ¡Ope, Didio, Ramos! ¡Didio! ¡Saludome, máno! ¡Está en sintonía! ¡Por el rizo! ¡Y os mando rizo allá en Cañita! ¡Variel Ramos, amigo, coheño! ¡Y oscú! ¡Salud, perna madre! ¡Estamos vivos, compadre! ¡Aplausos y cantanos! ¡Aplausos y cantanos! ¡Aplausos y cantanos! ¡Ay, amé! Oiga la mujer bonita Mañana me voy con ella Alegría y amor Se arroñe mi corazón La zona libre genera Tanto dinero en Colón Pero esta población Veo que poco se supera En la república entera Hay un total descontento Y el pobre en este momento Si almuerzo entonces no cena Así no vale la pena El famoso crecimiento Oiga la guitarra Edwin Pérez José Quiroz Ahí va Guitarra Aguardiante y mujeres Que estamos donde se puede Atreven Motos por cilox Volta viktig Esperanza Solicé fraction Tras Solicé ¡Gracias! Si hay una mujer llorando por ahí Recomiendo que enseguida la traigan a mí Yo la recibo llorando y se las devuelvo muy feliz Le digo a las mujeres que no sufran más Que tengo secretito para consolar Cuando les pongo el secreto enseguida dejan de llorar En mi corrupta nación En mi corrupta nación Cómo sufre el cebollero Por otero y arrocero Por la maldita importación El maíz con más razón De otro país lo traído Y yo con mi sembradío Tengo que pagar los peones Yo no sé por qué razones Le ponen precio a lo mío ¡Qué bien, compadre, Menejo! ¡Qué bien! ¡Ay, amén, guitarra! José Quirós, Edén Pérez Iluminada, Domínguez ¡Saludo! ¡Sintonía! ¡Vaya, chefe, coronel ¡Tranquilo! ¡Vaya, chefe, coronel, tranquilo! ¡Hilario Moreno! ¡Saludo! ¡Eh! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Ay, mi vida se fue con ella Qué tristeza tengo yo Por enamorarme así de la mujer Qué tristeza tengo yo Por enamorarme así de la mujer Para que un centro bancario Para que un centro bancario Donde se aportan millones Sé que hay muchas poblaciones Que están viviendo un calvario Estranjeros millonarios Se adueñan de Panamá Y como la cosa va El grande atropella el chico El rico será más rico Y el pobre pobre será Esta noche la patrón de la cumbia Sammy Sandra Sandoval André Pérez José Quiroza Agustín Semoniego Menejo Aparicio Menejo Aparicio Menejo Aparicio Menejo Aparicio Menejo Aparicio Menejo Aparicio Chapa, chapa. Chapa, chapa. Chapa, chapa. Chapa, chapa.